Música Buenas noches amigos de la oscuridad y bienvenidos a la mansión de Avernus desde donde os ofrecemos este nuevo programa de El Monte de las Ánimas aquí en Telecad donde emitiremos también el quinto episodio de la serie Avernus, La Mirada del Diablo creada por la compañía Teatro de Ánimas y cuyos integrantes o algunos de ellos nos acompañan esta noche, también actores de la serie Hoy contaremos con la presencia de nuevo de Almudena Buenas noches, un placer Vendremos también con nosotros a Hermes Buenas noches Alejandro, querido doctor Espinosa que ya nos ha dejado Hola, gracias por lo querido Era un querido, era amable Pero bueno, sí, pensabais que yo era el que llevaba todo el desastre de la mansión pero no he dejado todavía la serie, ya veréis por qué Inquietante Y también tenemos a Susana de nuevo ¿Qué tal? Buenas noches, gracias Bueno chicos, antes que nada me comunican las ánimas que tenemos a alguien esperando en los rincones perdidos de Avernus Vivo Desde hace años En el prolongado crepúsculo de mi invidencia Igual que hora tras hora La sombra se cierne sobre Avernus Pues la muerte Es nuestro residente más silencioso ¿A qué me ocultan mis ojos? Es el señor Galán ¿Ves el suelo con un cuchillo clavado en el pecho? Nuevos inquilinos Son los detectives que vienen de Madrid por el asesinato Únicamente mi compañero es detective Yo soy alienista Todos somos invidentes en este juego de sombras Y hemos aprendido a dormir despiertos Pues nuestros sueños Nos enseñan lo que nuestros ojos no pueden Nuestro sudor y la propia grasa de la piel Ayudan a imprimir una huella de esas crestas papilares Allí donde se posan nuestros dedos Una huella invisible a los ojos humanos Pero que otras materias nobles pueden revelar Ahora sí que me parece que hable usted de brujería, señor Bastida En absoluto, señorita Tudor Y se lo demostraré enseguida Ya que pienso tomar una huella de cada uno de ustedes Para luego compulsarlas con las huellas que presumiblemente El asesino dejó en el arma del crimen El abrecartas en manos de la policía local Ya tenemos aquí las huellas de todos los huéspedes de haberlos Ahora, el polvo mágico revelará Lo que la oscuridad de aquella noche ocultó Absolutamente extraordinario Absolutamente natural ¿Pero cómo aprendemos a diferenciar Lo que nos muestran estas visiones de la ceguera? ¿Son estas ensoñaciones expresiones de la realidad? ¿O son por el contrario artificios de la imaginación? Tal es la sensación que me invade Cuando contemplo a esa joven a la que llaman alma de niebla Su rostro Sus gestos Su voz Todo en ella coincide Con mi prometida desaparecida Voy a ir a capellar Son estas ensoñaciones Fragmentos deslavazados de nuestra memoria O arrestos de una locura ancestral Usa Todos Alrededor de las llamas Las llamas que habrían de iluminar Nuestra eterna condena Y esa joven y envuelta en sangre Junto a sonar sus gritos de mi cabeza Más soñada infamias ¿Quién soy yo para hablar? ¡No me atormente más! Usted quiere respuestas Pero Todos hemos aprendido a olvidar Y mi voz No quiere cantar ¡No me atormente más! ¡Y déjame en mi lado, no! ¿O son nuestras ensoñaciones Simples manifestaciones de nuestro temor O augurios del infortunio que nos aguarda? Los más aumentos el deseo, bruja enredadora Aúlla Aúlla como un animal Aúlla Con la misma depravación Que aúllamos todos cuando nos rendimos A los instintos Más bajos Más bajos Todos caminamos en sombras por ese prolongado crepúsculo de nuestra ceguera. Pues nuestras ensoñaciones son sin duda una simulación precisa de nuestra muerte. ¿Qué rápido has llegado? ¿Y las gafas? Bueno, es que yo soy muy rápido. Menos mal que no te has rebanado un dedo. ¿Y las gafas? ¿Y los ojos? ¿Y los ojos? ¡Puedo ver! Es que me he sanado porque Almudena, no sé si lo sabéis, pero tiene dones curativas. Me he cogido de la mano antes en publi y me he sanado. Bueno, Almudena hay que decir también que durante el rodaje de Avernus escuchaba voces en el set. Yo soy una persona muy sugestionable y a mí todo este ambiente me creaba muchas cosas en la cabeza y bajando al sótano oí voces. Luego me confirmaron que eran los vecinos de la casa de al lado. Pero a mí me da igual, en el sótano había voces y nunca jamás volví a bajar. Al final todo tiene una explicación razonable y esperemos que también los crímenes de Avernus la tengan. Y lo supamos pronto. Bueno, para empezar, el episodio que hoy vamos a ver, ya vemos que empieza a tener un lenguaje quizá más dinamatográfico que se va alejando un poco más de esa teatralidad. Incluso podemos ver ya algún flashback, cosas más... Sí, se introduce por primera vez, bueno no por primera vez, pero específicamente este que es una salida del espacio de Avernus por medio de un flashback. Y nos salimos un poquito de la casa. Sí, vemos algo del pasado de alguno de los personajes. Y es cierto que pasamos de un estilo teatral con una cámara estática prácticamente, después empezamos a irnos acercando por la cámara a los personajes, a las caras, a las versiones, a planos contra planos. Entonces ya se dinamiza, digamos, de cierta manera la serie sin perder la teatralidad. Porque ya veréis que se ve el maquillaje y se hace a posta, que se vea el maquillaje, que se vea lo que vería un espectador de teatro si se acercara al actor. Por si se estuviera al escenario o el actor bajara del escenario y lo tuviera frente a frente. Y bueno, pero también a la vez que se vuelve más cinematográfico, se vuelve también más, digamos, posiblemente tenebroso o angustiante, quizá. Ahora que mencionabas esos acercamientos, esos libros, planos de la cámara, al mismo tiempo manteniendo, digamos, esa teatralidad en la interpretación, ¿cómo ha sido para un actor trasladar este lenguaje teatral a un lenguaje más cinematográfico? Porque me imagino que habrá un híbrido en la forma de proceder. A ver, vamos a partir de la base de que, como has dicho, una de las premisas de Avernu es que la interpretación es teatral, de hecho es un texto teatral, ¿no? Entonces, esto significa muchas cosas. A ver, en teatro de ánimas, normalmente hay dos cosas que trabajamos mucho, ¿no? A la hora de llevar a cabo todo el proceso de creación del personaje. Y estas dos cosas son la prosodia y el entorno. Entonces, la prosodia se refiere un poco, digamos, a la forma, a la forma en la que se habla, ¿vale? Tiene que ver con la articulación, tiene que ver con la acentuación, pero igual que te digo que se refiere a la forma, también te digo que no se trata exclusivamente de la forma, porque esta forma o esta manera de hablar nos lleva a entender mejor el contenido, ¿vale? No es una manera de hablar coloquial, digamos, como a lo mejor en un tipo de teatro naturalista. Es una manera de... Como habíamos apuntado también... Claro, es una manera de hablar más trabajada. Es como, por ejemplo, cuando trabajas el verso. Cuando trabajas el verso tienes que tener en cuenta, muy en cuenta, la técnica del verso y esa misma técnica, cuando la controlas, te lleva directamente a la interpretación, ¿vale? Es como la base para llegar al contenido y a la intensidad y la interpretación. Y luego, por otro lado, el entorno, que es muy importante. Cuando digo entorno no me refiero solamente a dónde estoy, estoy en una habitación o tal, o sea, al entorno, al lugar, ¿no? Sino que me refiero a todo, me refiero al clima, al ambiente. El clima constante de miedo y de superstición y de misterio ha sido muy importante para trabajar todos los personajes. Es una... Sí, claro. Influyente en algunos de esos actores. Y además, en esa línea, nosotros también, desde la propia perspectiva técnica, desde dónde colocamos la cámara, que mantenemos un punto de vista frontal como si fuera el teatro. Porque tú cuando vas al teatro, en el teatro normal, a la italiana, tienes al público de frente. Claro, entonces todos nuestros planos son frontales en ese sentido. Y igualmente, al principio, hemos ido avanzando. Según van avanzando los capítulos, nos volvemos más cinematográficos. Pero en un principio, de hecho, el primer y segundo capítulo son eso. Son escenas, tal cual, durante 30 minutos, en el que hay pocos cambios de plano. De las tablas a sus televisores. Sí, correcto. Pero no tan solo eso, sino también la proyección de la voz. Que es esto de... ¿Cómo hago que la voz se escuche en la última fila? Pues algo que también se mantiene en el verbo. A ver, ¿cómo sería? ¿Puedes hacer una demostración? Pues mire, yo siempre... Va a romper el micrófono. Es posible que destruya el micrófono. Puedes reclamar al... Ese era un problema que teníamos precisamente. Al último técnico que tenemos. Perdona, ese era un problema que teníamos precisamente en muchas escenas, ¿no? Estabais acostumbrados, quizás. Claro. Claro. Porque la proyección... Eso es. La proyección, la voz con los micrófonos. El micrófono lo petas, ¿o no? Ah, sí. Tienes que regularlo. Te has librado, entonces, ¿no? Pero es que, claro, estamos hablando de que había que encontrar un punto intermedio entre las dos técnicas. Porque, lógicamente, en el lenguaje audiovisual puedes seleccionar el plano, puedes seleccionar el detalle, lo que quieres mostrar. Tienes el micrófono, que también es un problema técnico, entre comillas, que tienes que solventar. Y, del mismo modo, lo que intentamos era encontrar ese punto intermedio en la interpretación. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que yo tengo en este capítulo un monólogo muy precioso y muy bonito, y muy complicado también. Tenía un plano que es prácticamente casi un primerísimo primer plano. O sea, prácticamente se va a ver mi cara durante un minuto, dos minutos, tres minutos. Es bastante largo. Y la complicación técnica, que en teatro yo tendría una soltura, podría moverme, podría hacer grandes gestos, grandes aspavientos, aquí lo tengo que cuidar al milímetro. Pero conservar... Es mucho más pequeño. Claro. Pero la cosa no es más pequeño, sino más concentrado, diría yo, que es la palabra. Tengo que hacer toda esa grandiosidad, todo ese texto que es muy precioso, que es muy muy habitual, pero en este caso, están. Y tenía que mantener toda esa profundidad en casi gestos pequeñitos, en la mirada, que aunque esté muerta, está ahí. Y en los gestos de la cara, en las contorsiones. Y de verdad que a mí me gusta mucho. No es porque sea mío. Tenéis que verlo. Y, bueno, esa ha sido mi dificultad en este caso. Ajá. ¿Y Julia? ¿Qué nos cuentas de Julia? Hombre, en este caso, a mí me resultaba muy complicado. Era la primera vez que yo trabajaba para cámara, además. Entonces, era todo como muy... Pero no sé a ver... Yo tenía todo el rato la sensación de que todo era enorme. Me estoy pasando. Estoy sobreactuada. Es lo que decía él. A mí me resultaba muy complicado. Yo tengo también un trocito ahí con él. Y es eso. ¿Cómo voy a poner? Aquí. Solo aquí. Todo lo que tengo que expresar. Tengo que expresar muchas cosas. Y no tengo... A mí también me cuesta mucho expresar con el resto del cuerpo. Pero, precisamente, ahora lo quiero. Y era muy difícil. A mí me resultaba muy complicado. Y el tema de te pillo de aquí, te pillo de allá. Y yo, pero, ¿cómo es posible? O sea, que todo lo que parece lógico cuando luego lo ves en la cámara, cuando tú lo estás grabando, es como, pero es imposible. O sea, esto que yo estoy aquí colocada, no puede ser. Y a mí me resultó un poquito frustrante. Lo he disfrutado mucho. Pero es frustrante porque no entiendes el resultado final. O yo, por lo menos. Es que para que el público entienda un poco la dificultad, si nos hacen un plano así de pequeñito, una mirada que sea, por ejemplo, nos llaman por aquí la atención a algo. Y hacer de aquí así, esto ya podría ser sobreactuar. Depende con qué energía lo hagas. Solo mover esto, que no he movido ni la cabeza. Se lo han movido los ojos. Entonces, hay que tener un control de lo que quieres hacer grande y grandioso. Llevarlo a una escala pequeña, pero que esté todo eso ahí igual de rico. Y además, que la cámara realmente todo lo capta. Y que muchas veces menos es más. Sí, en el caso de tu monólogo, claro, si es que era complicado por lo que dices, está muy cerca. Pero bueno, yo creo que el resultado merece la pena. Además, es un monólogo precioso. Y es claramente onírico. Es que es como un sueño. Está nada con un montón de metáforas, símbolos. Y ya verán por qué. Desde el punto de vista del personaje es como si viera desde hace mucho tiempo que no ve y ve. Es básicamente, es el mensaje. Bueno, pues nos vamos a dejar a nuestros espectadores con esta intriga. Vamos a ver en qué circunstancias tiene lugar este monólogo, que desde luego no son normales. Y a la vuelta seguimos comentando, si os parece. Vamos a ver el quinto episodio. Gracias. 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 1988. Gracias. 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 ¿Cómo si el infierno ardiera en mi estómago y en mi cabeza? ¿Dice usted que se desagüó, Melissa? Unas cuantas veces, señor Bastida. El pasillo de las alcovas apesta a humores podridos. Esfuércese en ser un poco más delicado, Licaón. No sabía que poseyera usted conocimientos médicos, señor Lamorte. Lo suficientes como para saber a qué se debe el malestar del señor Malpartida. ¿Ah, sí? ¿Y qué le pasa? ¿Le duele el abdomen, Lucio? Lo tengo oprimido. Me cuesta respirar. Déjeme tomarle el pulso. ¿Y bien? ¿Realmente es necesario todo esto al aborto? He visto estos síntomas otras veces. Coloración rojiza de la piel, opresión en el abdomen, vómitos, cefaleas, convulsiones. Puede ser una serie de coincidencias fisiológicas, pero... ¿Pero qué? ¿Qué ha desayunado usted, Lucio? Lo mismo que todos. Leche agria y pan ácimo. ¿Lo preparó usted, Melissa? Sí, pero no era pan ácimo, era pan de avena. El pan de avena es bastante más dulce que el pan ácimo. Ese pan no tenía nada de dulce. Les aseguro que... ¿De dónde salió la leche? Sí, de donde siempre. De la vaca que ordeño todas las mañanas. ¿Dónde quiere llegar la muerte? O mucho me equivoco. O el señor Malpartida ha sido envenenado. ¿Cómo dice? ¿Qué quiere decir? Puesto que la leche era recién ordeñada, no podía estar agria. Solo una sustancia adjunta pudo corromper el sabor de la leche y del pan. Lo cual hizo que el señor Malpartida confundiera el pan de avena con pan ácimo. Y siendo invidente, no se percibiera del hecho. Todos estos síntomas son los clásicos de una intoxicación por cianuro. ¿Qué demonios pretende decir? ¿Está usted seguro? Ya le dije que podía ser una coincidencia. Pero deberíamos avisar a un médico urgentemente. El pan no podía estar envenenado, lo preparé yo. Dejemos eso para más tarde y ocupémonos ahora del señor Malpartida. Melissa, prepare algo más de vomitivo y unos apósitos con agua fría para bajarle la temperatura. Entonces, voy a morir, señor Lamorte. No, si podemos extraer el veneno del estómago. No se esfuercen, caballeros. Sé cómo funciona. El veneno viaja a través del sistema nervioso y de la sangre. Y ya no puede eliminarse. Julia, qué flaca es la existencia. Solo una cuerda floja sobre la que bailamos. Al ritmo de la incertidumbre, sabedores, sabedores de nuestra caída. Al fin y al cabo, todos estamos, todos estamos envenenados por el mismo aire tóxico. Irrespirable. Solo la ignorancia y el olvido pueden prolongar un poco el tiempo que nos has robado. Delira a causa de la fiebre. Tranquilo, Lucio. No te vas a morir. Te pondrás bien. No sé cómo va a serlo, si necesita un médico. El único de la localidad era el doctor Espinosa. Tendría algún ayudante, supongo. Sí, es en Mataperros de Juan Lunas. Pero está más abocado a la botella que a su recetario. Habría que ir a buscarlo, no obstante. No, no, es inútil. No alarguen más esta agonía. El infierno nos espera a todos pacientemente. Pues sabe que es el anfitrión inevitable del último banquete. No te vayas, Lucio. No me dejes sola. Todos estamos solos, Julia. Ojalá fueras ciega para verlo con claridad. Hemos jugado a ser dioses. Hemos desafiado al propio tiempo. Nada puede salvarnos ya. El aire que exhala cada uno de nosotros es el veneno del resto. Cálmese, Lucio. Trate de guardar fuerzas. ¿Qué le sucede? Lo han envenenado. Como a todos. ¿Qué quiere decir? Vayan a buscar a Juan Luna. No dejen que se muera así. Licaón, usted y yo iremos a buscarlo. El señor Lamorte se quedará encargado del señor Malpartida y del resto de los inquilinos. No creo que lo encontremos. Hoy es lunes y ese veterinario sale los fines de semana de casería. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Qué clase de aldea endemoniada es esta que no cuenta con un miserable ambulatorio? ¿Y por qué no van ustedes a la ciudad? Para cuando llegaran sería demasiado tarde. Y el señor Malpartida no está en condiciones para realizar una travesía en carruaje. Es que no podemos hacer nada. Morir, Julia. Es lo que nos resta. ¿Qué hemos estado haciendo sino esquivar nuestra sentencia y prolongar nuestro tormento? Ojalá pudiéramos pensar que tras la muerte llegará nuestro descanso. Pero hemos firmado nuestro destino con la impronta imborrable de nuestra propia sangre. ¡Oh, Dios! Los fosfenos de mi mente forman una alfombra de nubes purpúreas y amarillentas esculpidas por el refinamiento de algún cincelo omnipotente como el crepúsculo del verano en sus postrimerías. Y bajo ellos los montes que apuntan a la morada de los cielos son almenaras sabiamente talladas en alabastro traslúcido evocando la serenidad y una paz invisible en la noche de los tiempos. Una paz solo imaginada. Alguna mano divina pretende arrebatar la materia a la propia materia secuestrar lo tangible al propio espacio sensible para darle forma modelada al atardecer de esta visión olímpica y gloriosa. ¡Qué tarde me llegan los sueños creativos y elevados de una última escultura redentora! ¿Quién hubiera nacido cío para no manchar la imagen de la idea con el cuerpo marchito del fenómeno superficial? ¡Qué tardía mi ceguera y qué renqueante mi aprendizaje! Condenado por la esperanza al ver el paraíso en mi última visión y a recordarlo eternamente mientras ardo en las llamas del tártaro condenados condenados todos condenados todos por los restos a llorar en sombras lo que nunca lo que nunca fuimos lo que nunca fuimos a la vez ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Los de si! Ya no podemos hacer nada. Ha muerto. ¡Virgen Santísima! ¿Qué clase de maldición nos acecha? En otros días nos aposentábamos sobre rutilantes tronos como gobernantes de un mundo carnal dispuesto para ser devorado. Y ese impulso nos ha devorado a nosotras mismas. Habría que avisar a la policía para que retinen el cuerpo. Déjese ahora de abiertitudes, Melisa, y responda. ¿Preparó usted ese pan de avena? Sí, pero no lo cargué de veneno. No pudo haberlo hecho sin envenenar también al resto. Al igual que el Icaón, no pudo adulterar la leche por el mismo motivo. Alguien tuvo que hacerlo cuando los platos ya estaban servidos. ¿Melisa? No, maldita pena negra. Yo lo serví, de acuerdo. Preparé la mesa para el desayuno. Pero no envenené la gación del señor Malpartida. ¿Alguien puede manipular cianuro en esta residencia? Aquí no tenemos de eso. ¿Nadie tiene material fotográfico o algún producto para limpiar oro o plata? ¡Licaón! ¡Él maneja limpiametales para embellecer los ornamentos! Procure tranquilizarse, Melisa, y guarde silencio. Licaón, ¿es cierto eso? Pues sí, pero ese producto estaba al alcance de todos, como lo estaba la tranca de Matarife. Ni siquiera sabía que ese limpiametales llevaba cianuro. Casi todos los productos para limpiar metales lo llevan hoy en día en cierta cantidad. Lo que debe preocuparnos es quién pudo manipularlo una vez dispuestos los platos sin fundar sospechas a los demás. Cualquiera pudo hacerlo. Todos salimos y entramos constantemente antes de sentarnos a la mesa. Alguien que no se separara de Lucio, cuya cercana presencia, cuyo tacto, cuyo olor y cuyo aliento no despertaran el recelo de su invidencia. Ojalá hubiera sido yo su asesina para morir junto a él, sentada en el banco del garrotevil. Por Dios, Melisa, traiga una sábana para tapar al finado. Licaón, busque el frasco con el limpiametales. Julia, retírese a su habitación. Hablaremos más tarde. No, no me apartaré de él. Si estoy a su lado el tiempo es suficiente. Tal vez me contagie de algo de su aliento envenenado. Melisa, acompáñe a Julia a su habitación y no se separe de ella. No piensa con claridad. ¡Déjame, bruja de salmos! Tu demencia invoca las cenizas del oscuro. Y ahora nosotros pagamos por ello. Vamos, señorita Tudor. Tranquilícese y vaya con Melisa a su alcoba. Sabe que todos moriremos antes que ella. Lucio lo dijo. La esperanza es nuestra mayor condena. Y nos dejaremos matar antes que esta bruja. Solo por guardar la perniciosa y fútil ilusión de escuchar la salmodia que nos dé la salvación. No sé de qué me habla. Ni asusta. Sufre un shock. Habrá que administrarle un sedante. Licaón, ayude a Melisa a llevarla a su habitación. Luego le daremos una pastilla. No. No me aparten de él. Solo nos queda compartir nuestra mutua condena. Y aún podemos formularnos otra pregunta sin respuesta. ¿Quién querría acabar con la vida del señor mal partida? ¿Hay algo que quiera decirnos, señorita D'Nibla? No desayune en el salón. Ninguno de ellos me mira con buenos ojos. Efectivamente. Esta limpia metales posee una cantidad considerable de cianuro. Un arma al alcance de cualquiera. Lo guardaremos para realizar las pruebas pertinentes. ¿Qué ha sucedido? La señorita Tudor clamaba a los cielos. Arrastrada por Melisa y Licaón. Como una sentenciada. No se preocupe, señorita Ceballos. Y vuelvo a su alcoba. Quieta, señorita Ceballos. El número se reduce. El señor mal partida ha sido envenenado. Sí. Al fin la corrupción de su alma ha conquistado las ignominias de su cuerpo. Ahora descansa tranquilo y su tormento ha expirado. Pues el mayor tormento no es la condena en sí misma, sino la amarga espera de esta. ¿Me acompaña, Marina? Doctor, ahora descansa en calma. Como lo haremos todos cuando nos llegue nuestra hora. Ese veneno ha sido el antídoto para su espíritu corrupto. ¿Cree que el señor mal partida está mejor ahora que cuando estaba vivo, señorita Ceballos? Yo siempre deseé que sus ojos apagados se cerraran definitivamente. No es conveniente jugar a la disipación estando el cuerpo presente. ¿Envenenó usted la comida del señor mal partida? Estaba envenenada de hacía mucho. Simplemente decidió tomar su último bocado. Está bajo los efectos del láudano. El doctor Espinosa aseguró que le dejó una gran reserva la noche en que murió. Llévela arriba a la muerte y haga que descanse. Después uno de nosotros irá a avisar a la policía. Ya interrogaremos a todos por la noche. ¿Vamos, Marina? Siempre con placer, doctor. Un momento, señorita de Niebla. ¿Querría hacerle una pregunta? Diga, señor Bastida. Cuando entró y preguntó por el estado del señor mal partida, Licaón le informó de que había sido envenenado. Así es. Entonces, usted emitió una réplica más que anormal. ¿Qué quiere decir? Como a todos. Eso fue lo que usted dijo. ¿A qué se refería con esa afirmación, señorita de Niebla? ¿Puedo hacerle una pregunta científica, señor Bastida? Preferiría que antes respondiera la mía. Quizá la respuesta sea reveladora para ambos. Adelante. ¿Cómo definiría usted la coincidencia? Desde un enfoque cartesiano. Supongo que podríamos decir que el valor de la coincidencia reside en la incidencia compartida de dos o más circunstancias. Una incidencia compartida. Un punto donde inciden varios elementos por una causa o por otra. ¿Cree entonces que el azar tiene algo que ver con ello? En absoluto. La coincidencia es producto de un orden estipulado de cosas. Eso pensaba yo. Por tanto, ¿sabe? La presencia de todos los que coincidimos en esta residencia se fundamenta en algo más que en el puro azar. Continúe. ¿No lo nota? El aire en habernos está viciado. Corrompido. Como si hubiera sido guardado en un baúl de inconfesables pormenores para ser inhalado por los que aquí nos hallamos. Nuestra vida y nuestra muerte. Sentencias compartidas. No son producto de la casualidad, sino el más puro efecto de una causa. Lo lamento. Su respuesta no me ha resultado nada reveladora. Podría haberlo sido. Supongo que habría que mirar con los ojos del señor Malpartida o pensar con la mente exiliada de la señorita Ceballos. Alma, ¿por qué se empeña en fingir una locura elevada? ¿Qué clase de juego truculento pretende desarrollar conmigo? Los dos jugamos al mismo juego, señor Bastida. Ahora, ¿debo recordarle las reglas? ¿A qué se refiere? ¿No es usted un descuartizador de almas? ¿Un ladrón de retales emocionales que colecciona las piezas de su propia fortuna por puro vicio? Sé que pretende impresionarme usted con sus delirios y con su expresión insondable. Pero hay algo en usted que va más allá de la incertidumbre. También sé que no posee ningún desorden mental. Por el contrario, su caótica mirada encierra una estructura de orden inquietante. ¿Y qué es lo que descubre en ella? Únicamente lo que usted me deja ver. Señor Bastida, nuestras verdades no se pueden enmascarar. Están inevitablemente expuestas a la vista de todos. Pero a fin de cuentas, cada uno ve únicamente lo que desea ver. alma de niebla, o voy a ir a capellar. ¿Qué fue lo que vieron tus ojos para desear extinguir su luz? ¿Qué siniestra visión se llevaron al lado oscuro? Allá donde reinan la ceguera y el olvido. Efectivamente, el doctor Espinosa dejó a Nostradiva una reserva considerable de laudano, como si intuyera que esa noche iba a dejar de respirar. Señor Bastida. Disculpe la muerte. Pensaba en lo que dijo el señor Malpartida antes de morir. Este lugar, esta atmósfera, realmente parece corrompida por una energía particular, más allá de lo que consideramos natural. Y esa fermentación del aire desea convertirse en algo contagioso. Todos estamos afectados por lo ocurrido, señor Bastida. No se deje vencer por ese sentimiento. No, es algo más que una pura afectación. Me siento como ese pobre diablo. No soy capaz de ver lo que os oculta tras los hechos de este caso. Pero sí soy capaz de intuir lo que no veo. Tal vez hayamos equivocado el procedimiento a la muerte. Nuestros métodos científicos ya no parecen servir ante lo que os oculta tras las sombras de habernos. ¿Cree que podemos analizar este caso si no es más allá de las fronteras de la lógica? Usted mismo afirmó que la mirada, la expresión del alma, podía revelar el mismo pecado. Sí, cierto. A menos que uno se vuelva ciego. ¿Cree que la señorita Ceballos asesinó al señor Malpartida? Sin duda era muy capaz de hacerlo. He tenido unas palabras con alma de niebla. ¿Y bien? Buscamos evidencias, pruebas clarificadoras, pero estas ya no sirven. Quizá se trate de buscar a ciegas más allá de lo evidente. ¿Sabe? Es curioso. Alma de niebla dijo algo acerca de estos hechos algo muy similar a lo que usted y yo afirmamos tras el primer interrogatorio al que la sometimos. ¿Qué quiere decir? Nada como exponer la verdad a plena luz para que pase desapercibida. Eso afirmamos usted y yo. Alma de niebla dijo que la verdad no se puede ocultar, pues vive expuesta a los ojos del mundo, solo que no somos capaces de verla. Ya veo. Una coincidencia. ¿Cómo ha dicho usted? Que se trata de una curiosa coincidencia. Sí. O la incidencia compartida de dos o más circunstancias. ¿A qué se refiere exactamente, señor Bastida? No lo sé. Como le he dicho, no soy capaz de entender qué significa lo que veo. Pero sí puedo intuir que las coincidencias que se presentan ante mis ojos encierran algún significado particular y terrible. con todos mis respetos. ¿Eso no se denomina demencia? Sí, por lo general. Quizá tenga razón la muerte y solo seamos golpeados azarosamente por las circunstancias. Será mejor que vaya a buscar a la policía y usted debería descansar. desde luego la muerte. o 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 Gracias por ver el video 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 Bueno, Alba de Madrid que además, por lo visto representa al público joven que no sé, porque tiene 13 añitos nos pregunta ¿Quién es el asesino? Bueno, me gusta ver que tenemos una pregunta del público joven porque además, esto es algo que nos sorprendió mucho cuando empezamos a emitir la serie a través de la web de repente descubrimos que teníamos bastante afluencia entre el público joven y bastantes seguidores y esto no es algo con lo que contábamos en principio así que es bastante sorprendente y... ¿Pero vas a responder a la pregunta? Sí, no, como ves estoy dando todas estas vueltas y estoy saliéndome... ¿Vas a decir que no es el asesino? Trataba de salirme por la tangente obviamente será la serie la que nos responda la que nos responda esta pregunta pero sí te diré que, bueno, en principio que parece una pregunta muy trascendente pero vamos a ver que a medida que avanza la serie y ya lo estamos viendo se abren un montón de incógnitas que van más allá del asesinato y de repente este pasa un segundo plano y empezamos a sentirnos invadidos por otro montón de misterios que van rodeando la serie al final el primer asesinato es como una excusa para entrar en una dinámica de misterios y de oscuridades que poco a poco se irán resolviendo y en la que veremos el clímax hasta el último capítulo tendremos que esperar Alba, habrá que esperar al último capítulo Bueno, de todas formas se va viendo también que el asesino podría ser cualquiera incluso podría ser tú porque hay un asesino potencial dentro de todos nosotros Sí, eso sí Así que, bueno Son las palabras de Bastida No tenemos nada por sentado Eso es, son las palabras de Bastida Así que, habrá que esperar Alba Bueno, también nos pregunta Dominique de Madagascar aunque la pregunta la formula es de Madrid Bueno, él está interesado por la casa Quiero saber dónde está la casa Bueno De hecho es esta Sí, ahora mismo estamos en lo que ha sido el salón de habernos durante todo este tiempo y bueno, pues mira esta casa se encuentra en Torre Lodones no voy a dar muchos más datos porque además es la casa del padre de la maquilladora de la serie y te diré que en principio nuestra intención no era rodar aquí más que nada porque no conocíamos el sitio no teníamos otro sitio pensado pero que probablemente nos habría llevado muchísimo más trabajo de dirección artística, de atrezo y demás y muy poco tiempo antes de empezar a rodar la serie en las primeras charlas con la maquilladora fue cuando ella ofreció este espacio y bueno, nada más verlo pues tuvimos que tomarlo No podemos enseñaroslo todo porque si no veréis todo el equipo todos los abrigos Lo tuvimos que tomar por asalto nada más verlo porque nos enamoró y nos dimos cuenta de que teníamos un enorme porcentaje de la serie solamente con el entorno Y nada, en ese aspecto hay que agradecerle profundamente tanto a Bea Sacristán, que es la maquilladora como a su padre, Eugenio Sacristán a que nos dejaran el espacio porque realmente nos procuraron una gran parte del camino de habernos Es un entorno muy especial y de hecho pasan cosas pasan cosas por aquí De repente se apaga la luz Se oyen cosas A ver, ¿qué más? Federico, desde Argentina nos pregunta ¿De dónde habéis sacado el vestuario? Bueno ¿Qué vestuario tan especial? A ver, Teatro de Ánimas lógicamente lleva unos años en funcionamiento y ya tiene, digamos una buena cuota de vestuario enfocada siempre a este tipo de... O sea, ya lo teníais digamos que es algo que habéis ido recolectando con los niños con las... Claro, no todo porque es verdad que que, bueno, que la serie se aparta un poco de lo que es la propuesta extrema de Teatro de Ánimas en el escenario Entonces sí, no queríamos darle un tono tan extremo Así que, bueno, sí que hubo muchas cosas que tuvimos que agregar ¿Habéis alquilado algunos trajes? No, generalmente los vestuarios los hacemos nosotros o directamente pues los vamos recolectando a lo largo del tiempo, ¿no? Y sí que es verdad que en muchas ocasiones somos nosotros mismos, ¿no? Los que... Los confeccionáis vosotros Hemos confeccionado los vestuarios En Adernus hemos confeccionado algunas de las cosas otras ya las teníamos de hace tiempo y, bueno, lo que puedo decir es que es... Un grupo multidisciplinar Un elemento que se va recolectando a lo largo del tiempo, ¿no? En una compañía de teatro eso es inevitable, ¿no? Te vas haciendo con un montón de bagaje y de material que te va sirviendo para el futuro, ¿no? Muy bien Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar Les recordamos a nuestros queridos amigos que si quieren enviarnos más preguntas vía Twitter, vía email o por Facebook o incluso si se quieren hacer un vídeo y hacernos la pregunta lo emitiremos en el programa y, bueno, nos quedan dos así que daros prisa si tenéis más preguntas y no os perdáis el próximo programa del monte de las ánimas ni tampoco el episodio 6 de Avernus que promete desvelar también ya muchas incógnitas Además vais a ver muchos cambios sustanciales en este capítulo Va a haber un buen salto en la serie Sí, sí Tanto en contenidos como en forma Bueno, tendréis que esperar para ver y también tendréis que esperar para ver quién es el asesino ¿Os sentimos? Bueno, Cristian, un placer Muchas gracias Igualmente Gracias, amigos Hasta pronto Buenas noches y que las ánimas os acompañen ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!